Yo te conocí en el día que el mundo iba a acabar Quizás por tu voz, quizás tu sonrisa, quizás tu manera de amarme ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Y en dónde mataste a esa animada? Y no me digas que esto no es real Porque hoy tres zombies debemos matar Te he pasado de todos estos años Pero me intrigaba por qué esos tenés tanto vos que tenés suerte ¿Por qué no admitís que lo que ha pasado con voler a los cósmicos es superior a la suerte? Tiene que ver con la autogestión y tiene que ver con que el impulso que arrancó por el desamor O por el desencanto, continúa Porque seguís trabajando, no parás A pesar de todo Sí, yo sí creo que no es solo suerte Pero hay una cuota de, pa, esto fue un momento indicado Pero hay que estar apto para abarrenar la ola O sea, vos podés tener suerte y si no estás preparado para asumir los compromisos Sí, bueno, sí La verdad es que a medida, fuimos un poco también aprendiendo a cómo hacerlo, ¿no? Cómo autogestionarnos Por ejemplo, aprendiendo a, yo qué sé A cómo trabajar desde el punto de vista técnico Siempre hemos tenido como eso de que Si no lo llamamos suerte, lo llamamos de que Han habido gente que se han encariñado Que le hemos caído simpático Y que han recomendado a la banda en un lugar O que alguien hizo un post en un blog Y eso lo vio una revista más grande Y después una radio vio ese Eso de una página más grande Y como que fue en cadena Como que sabemos Cuál fue el proceso O sea, no es que Muy pocas cosas decimos Pa, ¿y esto de dónde apareció? Por ejemplo Hace poco salió en Billboard Un recomendado de los 10 artistas latinos Que recomendaban ellos en el año Que tocó en Sobis Owes Y eso, por ejemplo Yo no sé quién fue O sea, me gustaría saber quién es El periodista Obviamente Para mandarle el disco Y para, de alguna manera Quedar en contacto Para el trabajo futuro Ahí entra la autogestión Pero tampoco O sea, no movemos piedra O sea, buscamos No estaba el nombre No escribimos a Billboard Hola, ¿cómo estás? Somos de Uruguay La pelota venía al jugador Yo creo que sí Pero sí Han habido jugadores Que han jugado para nosotros Que hicieron Que hizo O sea, como una suerte Para nosotros ¿Por qué hablas De un nosotros en plural Cuando Bolivia y los cósmicos Es un proyecto Que es esencialmente personal Que por supuesto Es colaborativo Porque vos tenés miembros Que han ido rotando A lo largo de la historia De tu proyecto Pero ¿por qué hablas De nosotros Y no de vos? Porque en realidad Porque bueno En realidad Cuando edité el disco Sí Cuando edité el disco Me parecía un poco No sé Como que no quería poner mi nombre Entonces Y a su vez había gente Que me estaba ayudando Que antes habían formado Una parte Una banda conmigo Y era como que De alguna manera Los quería incluir Y ahí fue que formé El concepto de los cósmicos Bajo la idea De que los cósmicos Podían rotar O cambiar O que en algún disco Podían tener menos participación Que en otros ¿No? Pero No ha dejado De ser un logro En equipo Entiendo Entonces Como que a veces A veces digo Yo Yo sí tengo la convicción Y sé que O sea Que los dos primeros discos Son discos Solistas Míos Pero acompañados Con una banda Que son los chicos De los cósmicos Y que los logros O sea Cuando Billboard Te menciona Como Más allá Que pusieron Este No sé Como lo pusieron Pero el proyecto Nicolás Molina Molina y los cósmicos Nos remite a Jorge Drexler Y a No te va a gustar O algo parecido Como siguiendo Por la línea De los uruguayos Como ellos Este Que es asociación Imposible Sí, claro Pero ellos De Uruguay Es como que Está Claro Unen ahí Y me pasó Y me pasó En otros medios Americanos Norteamericanos Estadounidenses Y bueno Nada Entonces Es algo Que le hemos Hecho al equipo Que Entonces Por eso Nosotros Estamos en el laboratorio Estamos charlando Dando en la espalda Todo esto Que se pueden ver Cuadros Que me imagino Que has ido consiguiendo En las giras Increíble Que has tenido Como venir En los cósmicos ¿Dónde viene esto? Esto de México Y Chile Este lo compré En San Pablo En realidad Lo compré El Rippy Yo compré Uno más mexicano En una galería de arte Y después Lo cambiaron Y me gustó Porque es como Me hace acuerdo A dos portadas De Father John Misty Que tienen como ese estilo Yo pensé en Basuritas La mía era mucho más concreto En algo en Basuritas Este Este me lo regaló Una amiga Que me hice amigo En ese show En Poliwana Cuando terminé Este Estefany Una genia ¿Esto es por el Modobar? Esto es por el Modobar Sí, muy bien Está todo dicho Carne trémula Carne trémula Fue Este fue en Seattle Lo compramos Lo compré Me encanta En Pánico Antecristo Este es salado Este lo compré también Iba caminando Y dije Opa Y esto Es como re quiche Y acá tenés origami Sí, esa es mi novia Que los hace Acá se puede ver Como las consecuencias De Este proyecto Que ha ido Como Como invadiendo Diferentes puntos De América Y de América del Norte Porque vos con tu proyecto Conseguiste Estar en festivales Claves De Brasil De hecho ahora En unos días Te vas Nuevamente Y estuviste también En South by Southwest En Estados Unidos Sí Estuvimos este año Y sí Hemos estado En buenos festivales Y nos gustaría estar En otros también Pero entendemos que Que ha sido Algo muy bueno Para nosotros Y de Estar muy agradecidos Con esos festivales O con Los organizadores O con gente O a gente Que nos ha Podido Colocar en esos lugares La frontera Trajo para mí Alguien por Que lucha Que suerte Que sos Dulce y natural Que suerte Que vine a tocar Yo te conocí En el día que El mundo Iba a acabar Yo te conocí En el día que El mundo Iba a acabar Yo te conocí En el día que El mundo Iba a acabar Los Stones están por ahí Sí, ese me lo regaló mi vieja Nunca me compraría un libro De los Stones Pero está Pero lo que sí veo Es que Chusmeando Nos encontramos Con el interés Por el cine Cómo dirigir cine Está el Modóvar Por allá Sí, hay Algunas cosas Algunas me han regalado Otros las he comprado En una época Estuve por estudiar cine No estudié Hay como Cosas así Mezcladas Pero digamos que Tus canciones Algunas de ellas Son como narraciones Cinematográficas Sí, de hecho Todas Cuando a la hora De grabarlas Y de producirlas Me imagino Como Si bien lo hago Con música Como que te juro Que me lo imagino Fotográficamente Por así decirlo Se nota Y todas Me las imagino Como si fueran dirigidas Por No sé Los hermanos cubanos Para el Modóvaro No sé Elijís mal Elijís mal Elijís mal Sí, porque son Me gusta la fotografía De ese tipo de directores Entiendo Es como formal Es estética Ver la conexión Sí Y acá tenés Los vinilos Sí Que son parte De Sí, tengo algunos más Sí, de tus vinilos Porque el tema Estoy mucho en movimiento Y tengo algunos En Castillos Otros Pero está Sí, hay Aquí Este es el que estábamos Escuchando cuando llegamos Hoy El que te gustó Gracioso Magnolia Electric Company Un disco de Jason Molina Increíblemente Por casualidad Sí No, solo escuchas gente Con apellido Molina Money, Pris, Billy Sí Los Growlers Este, mirá Una banda española La llamaba mucho Está muy buena Nacho Vegas Este me lo regalo ahora Este lo compré en la feria Neil Diamond 50 pesos Una ganga Hoy que hablamos de Barón Vermelio Este es como esos discos Que se editaron Y que no se editaron Medio en negro Alalás Hay como un poco De todo Y mucho CD también Por acá Sí, CD tengo Y por allá Totalmente mezclados Con figuras religiosas Algunas de ellas Descapitadas Estoy viendo Sí Pero podemos hacerla Volver a la vida Ahora Rápidamente ¿Cómo te explicás vos Un pibe Que no vive en la capital De su país De un país que está Bastante centralizado A pesar de que es Pequeño Que es miniatura Uruguay Con un proyecto Que tiene pocos años De vida Logra Tanta cosa Logra una carrera En la que tuviste Elogios en grandes medios Como charlábamos recién No residencias Pero sí recitales Y giras Por México Por Estados Unidos Por Brasil ¿Cómo te explicás eso? Bueno Varias cosas Primero que El disco El primer disco Creo que Que entró Lo escucharon Ciertas personas Que le dieron Una oportunidad Entre ellas Fue Fernando Rosa Que es el productor Del mapa de todos Que es uno De los festivales Más grandes O creo que El festival más grande De música interesante De la parte sur De Brasil El otro Es el festival De música de Rúa De Callias Y él nos llevó A tocar A Porto Alegre Que es una ciudad Que tiene Dos millones y pico De habitantes Y con los alrededores Tiene cuatro O sea Más grande que Uruguay Y está A cinco horas y media De acá Entonces Esa es una explicación Perfecto O sea Si O sea Montevideo me queda Tres horas y media Y Porto Alegre Cinco horas y media En Porto Alegre Hay el doble De personaje en Uruguay Fuimos ahí a tocar Increíblemente Una sola vez Pero había muchos Productores de otros Festivales De Brasil Nos invitaron A otros festivales Y Fue ahí Replicando ¿Brasil fue La puerta? Yo creo que Si Yo creo Una de ellas fue La otra fue Este Cuando Quisí Quizás también Lo de KXP Cuando nos empezaron A pasar Contextualizamos KXP Es una de las Mejores Y mayores Radios del mundo Que está en Seattle Si Ellos Este No pasan Nos pasan Un poco de música Latina Y hay un programa Que se llama El sonido Que bueno Nos pasó una vez A la A la semana De editar La primera canción No teníamos discos Y nos habían Pasado en KXP Lo cual fue Una demencia Y ta Y eso Nosotros lo compartimos En nuestras redes Y creo que Le llamó la atención También A gente De medios De acá Cuando salió Cuando salió El disco Lo estrenamos En KXP O sea Fue el primer Medio que lo pasó Pasó una Adelantura canción Y todo Y ta Este Y es Y supongo Que Por esa radio También nos fueron Conociendo otros medios Y algunas Y gente que trabaja Con el arte Por ejemplo Sean Telford Que es un director De cine De Seattle Que bueno Ha dirigido Diferentes películas Y todo Y Hizo un cortometraje Que se llama El camino solo Que Fue producido Por la escuela De cine De De Seattle Sean por ejemplo Nos conoció Por KXP Y al final Terminamos Haciendo la banda sonora De ese cortometraje Y al final Terminamos Quedándonos Con todos los cósmicos En su casa Cuando fuimos a tocar A KXP Entonces es como Que Una cosita Va pasando a la otra Pero nunca ha habido En plan Tipo Onda Mira te lo armo todo Vení Firmá acá Y te lo armo todo Nunca ha habido Han habido Buscar pasajes A 600 dólares Para ir a Estados Unidos Porque lo que nos pagan Es eso Entonces 12 horas De Acostado En un aeropuerto Es una mega escala Mega escala Vos acá tenés parlantes Si Esto es Yamaha Que son Estándar Me contabas Si Bueno Los NC10 Son como A mi me encanta Como suenan A la mayoría De los Sonistas Pro Capaz que A Uruguay No les gusta Y a la mayoría De los sonistas Pro De otras partes Del mundo Le encantan Pero bueno Es como un estándar Que me parece Que está bueno Incluso para monitorear Cuando grabas Este Es como Es como que Para mi no te mienten Y es Y nada Si te fijas Están como en todos los estudios Y yo me puedo hacer con estos Son como Grabás Escuchas en el aire Lo que grabaste Acá Si grabo acá Casi todo Y algunas cosas Grabo en la usina De Castillos Y si tengo que grabar Una batería Por ejemplo Del Fogio de la Frontera Grabamos en Mastodonte En lo de Gastón Ackerman Pero siempre hay Como hemos tenido Tanto Los primeros dos discos Han sido Con tantas participaciones De amigos De gente Que toca una guitarra En una O gente que Canta en otra Siempre también se graban En los estudios En los home estudios De los invitados Como un collage De estudios portátiles Pero acá es como La base Desde componer En mi casa mismo Que es donde Suelo componer Creo que Ha sido todo acá O casi todo Y Y tal Lo de las ideas Lo de los demos Lo de Editar Todo eso Si Como que es por acá La área Este Porque tal Es como que Es donde me siento como La 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 Trajo para Mí Nico, ¿cómo convive La vida de músico Con la vida laboral Con horarios claros De la panadería? En realidad Lo que convive Es La parte de música Con la panadería O sea, la panadería Es como lo principal Es lo que Vengo Lo que trabajo el negocio no sólo mío sino de todos los que trabajamos acá que somos un equipo de gente elaborando y esa es como la parte principal y lo que convive con eso es la música no la panadería con la música no estoy hablando de prioridades sino estoy hablando de realidades de hechos de hechos entonces este la verdad cada vez que voy a tocar o que me voy de gira o algo hay que buscar la forma yo tengo buscar la forma de cómo hacer para para no este cambiar un poco siempre cambia un poco la funcionalidad de la empresa pero está todos los chicos que trabajan conmigo y saben de que yo estoy que también haciendo cosas con música y siempre me cubren este sea en el reparto atendiendo con horarios y está tengo como un gran apoyo de ellos también está bueno así que pues trabajar en extranjero ordenando la panadería pero en el verano que es un momento en el trabajo musical como como bueno yo siempre digo que molina de los cósmicos no es una banda de verano no es una banda de playa no tenemos hits así playeros ni somos una banda para festivales así en plan es más para abajo para así decirlo entonces este pasa que muchos festivales no estamos o estamos por ejemplo de este año estuvimos en un festival de una cerveza en verano este y está diferente porque era bueno el pago y las condiciones eran buenas y salí a las tres de la tarde probaba sonido me volvía no era eso de armar en un pub en un balneario esperar que sean las dos para que haya gente para tocar y es para acostarte temprano el otro día tener que trabajar eso no lo hacemos en verano aparte todos los integrantes de molina y los cósmicos hacemos temporada acá trabajan en roche o uno reparte muebles otro reparte chorizos y cosas de una empresa de chacinados o sea todos hacemos cosas perfecto lo que es interesante esto es que uno ve por un lado que tu vida como músico de algún modo te lleva que te deslees de uruguay pero por otro al conocer un poco a esta panadería hermosa vemos que va a crecer van creciendo tus raíces se van profundizando con el lugar si en realidad siempre estuvieron acá porque yo soy acá de castillos y esta panadería antes de de yo estar al mando el cargo para decirlo era de mi familia entonces este yo crecí acá era niño acá era niño y trabaja me metía para adentro en el fondo a elaborar este ayudar a romper las bolas este igual me tocaba atender también siempre trabajé buen reparto ayudando a los repartidores mayores cuando era chico entonces como que es algo que he trabajado en todas las áreas de la panadería conozco todas las áreas y me preguntaba si con la panadería vos no ganaste por el lado organizativo para autogestionar si totalmente en realidad este sí sí no lo había pensado pero sí porque una panadería vos tenés que arrancar el día temprano comenzás con los repartos de los productos de acá en que hablar y eso es manejas números que eso te sirve para presupuestar sí es cierto es greca es greca sí claro sí o sea en realidad este sigue toda la vida de chico y este yo me acuerdo que era chico y y mis viejos por ejemplo no si yo quería tenía la panadería pero sólo de repente si me quería comprar no sé un nintendo por ejemplo el nintendo como un family game lo tenía que ganar y tenía que trabajar este desde niño entonces también es autogestionar tus vicios crees que ya no te estoy mirando necesito pensar crees que ya no te estoy amando nena necesito respirar y no creas que estamos viejos pero sé que no es igual no creas que estamos perdidos todo vuelva a comenzar para estar juntos los dos en este eterno azar para seguir en el camino en el camino del sol cuando fuimos por la carretera la que te une al palmar cuando surcamos los caminos en el camino del sol cuando surcamos los caminos en el camino del sol para estar juntos los dos en este eterno azar para seguir en el camino del sol 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 Gracias por ver el video